Hola y bienvenidos a la inauguración formal de la fashionista realista aquí en youtube El primer vídeo que quería hacer era uno relacionado con uno de mis productos de maquillaje favorito que es las sombras y en concreto las paletas de sombras Ahora puedes por ahí encontrar un montón de paletas baratísimas con muchísimos colores y claro, ves todos esos colores y siempre vas a pensar, los quiero todos o por lo menos quieres como yo pero yo quiero hacer una guía un poco más práctica de cómo comprar una sombra Lo primero es que yo tengo esta paleta de sombras de Costal Sense Es una compañía que vende por internet y muy barata Yo compré esta paleta, trae 88 colores La compré en menos de 20 dólares creo Y esto es lo que trae Como pueden ver, un arco iris de colores impresionante Y claro, yo la vi y pensé Por menos de 20 dólares puedo tener todos los colores que yo pueda necesitar algún día en mi vida de cualquiera que se me ocurra Esa es una ganga y la voy a comprar Pero ¿qué pasa con esta paleta? Que no es, para mí no ha resultado ser nada práctica Primero, para viajar Para viajar es una tortura porque claro Viajar con esto, al final Nadie quiere llevarse todos esos colores a un viaje de un fin de semana por ejemplo O un viaje corto, lo que sea ¿Quién quiere llevarse todos esos colores? Yo desde luego no Y yo solamente intenté hacerlo en un viaje Y si se puede fijar Hay algunas sombras Que están rotas Por ejemplo, aquí estas dos desaparecieron Estas dos de aquí Desaparecieron totalmente De las dos grises obriles que como quiera no me gustaban Pero Y no viajaban Entonces, eso es un No, no en mi lista Entonces, ¿qué yo recomiendo? Y en vez de volverte loca Y decir, bueno En principio sería una buena opción Por poquísimo dinero Puedo tener todos los colores que quiera en el mundo Y que vaya a necesitar Pero realmente Yo de esa paleta he usado Creo que cuatro colores Solamente Cuatro Y al final Encuentro que siempre voy a y cojo Las paletas que tengo Que son más pequeñas Primero porque me solucionan la vida Porque vienen coordinadas de color Y segundo porque abultan menos Me parecen menos Grandes Yo Una opción que tengo es Que me gusta mucho Son estas paletas de cuatro De Maybelline Por ejemplo Son para mí Excelentes Son Vienen coordinados Son cuatro colores Y lo puedes usar Tanto por separado Uno solo de los colores O puedes usar Que se yo Una combinar dos Combinar tres Pueden hacer muchísimas cosas Entonces Digamos que tú eres una persona Y tú te maquillas todos los días Para ir al trabajo Y tu maquillaje es bastante Neutro y sencillo Pues Si vas a usar Siempre Los mismos colores ¿Por qué no tenerlos los cuatro En una Paleta así de pequeña Y sencilla Y Y cómoda Sobre todo Entonces Que se yo Que quieres un día Tener colores más vivos Para ponerte de noche No sé qué Pues Tienes también opciones De paletas de este tipo Que vienen con colores Muchísimo más vivos Y Que son más De noche Entonces Sigue siendo muchísimo más práctico Porque claro Por ejemplo Lo tienes en el neceser ahí Y esto te cabe Perfectamente En cualquier neceser Lo metes Y Te vas Si necesitas llevártelo Lo que sea Si quieres Ofer tu maquillaje A lo largo del día Lo que sea La cuestión es tener opciones Otra muy buena opción De La misma gama Es Estas Sombras de Redblanc Que se llaman Color Stay Que también vienen Cuatro colores Que están perfectamente Coordinados entre sí Y Hay Una Un sin número De Nueva opciones Tienes Colores más neutros Más oscuros Combinaciones de azules De morados Tienes lo que quieras Y además Aquí detrás tienes Una Un esquemita muy práctico De Cómo Utilizar las sombras Que te sirve como guía Si no Eres muy diestra con el maquillaje Necesitas un poco esa guía La tienes ahí detrás Y eso es Para mí Mi segunda opción Los colores son Bellísimos Esta paleta por ejemplo Para el día a día Es Perfecta Perfecta Porque tienes Este color Que no es negro Es como un marrón Oscuro Con unos pequeños De sellos dorados Que te sirven Para intensificar Cualquiera de estas dos Otras tonalidades Puedes hacer Este con este Este con este Otra opción Ya un poquito más cara Es MAC Cuando MAC Sacan las colecciones Que las sacan muy a menudo No sé cuántas colecciones Sacan MAC al año Pero muchas Casi todas Vienen con Quads De este tipo Le llaman Quads Son cuatro sombras Y también Guardan un tipo De relación Entre sí Esta es Bastante neutra Hay otras Que son un poco más Atrevidas Para Luz más de noche Pero es cuestión De elegir los colores Que realmente Vas a utilizar Y lo bueno Que tienen estos Quads De las colecciones Es que El precio De comprar Las cuatro sombras Siempre te va a salir Un poco más barato Que si la comprarás Por separado Entonces Eso está muy bien Para ahorrarte un poquito Elegir unos Un cuadro De una de estas colecciones Que se hace MAC A lo largo del año Luego yo tengo Esta paletita de NYX Que son En vez de cuatro Son tres colores Que estos también Son bastante neutros Y Para el día a día Son perfectas Las sombras de NYX También son muy buenas Esta marca Realmente aquí No sé En el estado domingo Donde la venden Pero Si viajas A Estados Unidos La encuentras En las farmacias Está genial Y esta es una buena opción También De tres sombras Y es súper 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 económica Y luego también En la línea de económicas Están las Paletas de Milani Se llaman Runway Runway Eyes Y esta Tuvo un pequeño Percance Como pueden ver Se me cayó Y Se Fue la mitad Del color Pero aún así Quedan Muchísimos colores Todavía Muchísimo color O sea Muchísima sombra Para utilizar O sea Realmente Traen bastante Aunque se ven Súper finitas Las líneas Traen muchísimo Producto Y También son Bastante económicas Y las sombras Son súper Pigmentadas Déjame enseñarles Un poco Con esta Es bastante Difícil Pero Porque como Está un poco Gastada Pero vamos A ver Si podemos Con algunos De los Tonos Ahí ven Ese es el Rosa Este es el Rosa no Es como un Plum Este es como un Bronce Y este es el Blanco Una cosa que quiero Dejar clara Es que No estoy diciendo Que no te compres Paletas De colores En general Yo realmente Lo que estoy hablando Es de lo poco Práctico Que te resulta Tener Todos los colores En una sola Paleta Realmente Es mejor Invertir En Diferentes Paletas Pequeñas Como esta Yo por ejemplo Que tengo Una Dos Tres Cuatro Tengo estas Cinco De Maybelline Y claro Esto siempre va a ser Mucho mejor Porque yo las tengo Todas ahí Apiladitas Y cuando me quiero Llevar una Saco una La meto en el NCC Y ya está Entonces Siempre va a ser mejor Que tenerlo todo En una paleta Muy grande Que Te va a dar Mucha pereza Sacar Así que Yo creo que ese Es Mi consejo Realmente Bueno Espero que les haya gustado Este primer video Mi idea es hacer Algunos tutoriales Y reviews Para ustedes En este canal Con lo cual Se aceptan Sugerencias Si hay algún Producto Que te interesa Más Que otros Que haga Algunos tutoriales O algún review O lo que sea Pues nada más Tienen que decírmelo Y Nada Yo oigo Que llegó ya Mi pequeño Diablillo Que estaba en el parque Y Ese es mi cue Para decir Chao Chao Y hasta luego Espero que les guste Ya sé Recuerden Suscribirse Me gusta Comentarios Aquí estamos Para lo que sea Un beso muy grande Y nos vemos en el próximo video Mua